Shalom hermanos de Cultura del Reino. ¿Cómo están ustedes? Bueno, es un placer tenerlos nuevamente acá para el estudio de esta interesantísima parasha llamada Ekev. Esta parasha es poderosísima porque es un resumen de lo que Moisés está repitiéndole al pueblo de todas las instrucciones que el Eterno le dio. Básicamente vamos a ver un poco de lo que el Eterno ya le dijo a Moisés que instruyera al pueblo cuanto a los mandamientos, ordenanzas, estatutos que el Eterno les había ya impartido. Vamos a estar compartiendo pantalla, les quiero mostrar un corto estudio. Ah, aquí está. Creo que ya lo tienen, ¿verdad? Para Ekev. Ok. Vamos a estar hablando hoy de lo que es el pozo profundo. ¿Qué es un pozo profundo? Y cómo se sale de él. Esta parasha es bastante interesante. A mí me gusta muchísimo porque tiene muchas enseñanzas de las que podemos aprender. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Básicamente hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 4 versículo 23 al 25 que nos dice nuestro maestro, nuestro nuestro Mesías Yeshúa en este libro de Mateo capítulo 4 y leemos básicamente lo siguiente. Dice y recorrió Yeshúa toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. De Galilea, de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Antes que nada vamos a analizar qué había al otro lado del Jordán. Quiénes eran los que estaban al otro lado del Jordán? Porque de allá también le traían muchos enfermos. Es interesante notar que en el otro lado del Jordán estaba la tribu de Gath y la media tribu de Manashev. Esa tribu y media se habían quedado allá cuando ellos entraron a conquistar la tierra prometida, Canaán, y ellos decidieron permanecer en ese lado del Jordán y no entraron. Esa fue la tribu de Gath, uno de los hijos de Jacob, y media tribu de Manashev, o de Manasés. Entonces, esa tribu y media se quedaron viviendo al otro lado del Jordán y no cruzaron a tomar la tierra prometida. Por muy interesante que parezca, en ese lado del Jordán fue por donde se inició la conquista de los asirios cuando ellos invadieron a Israel. Vean ustedes que la tribu de Gath, al no querer ellos entrar a la tierra prometida y quedarse allá porque los pastos eran buenos, abundantes, porque había buena tierra, etcétera, ellos decidieron quedarse. Y al quedarse y no estar dentro de los límites de la tierra prometida, pues estaban más expuestos a espiritualmente caer en la idolatría de las naciones paganas que los rodeaban. Y efectivamente así fue. Si ustedes se recuerdan, hay un episodio en el que Yeshua dice, se llama Yeshua y el endemoniado gadareno. Nunca supimos qué significaba gadareno, pues gadareno no significa otra cosa que de la tribu de Gath. O sea, eran un tipo de la tribu de Gath, una persona muy israelita de la tribu de Gath que vivía en el otro lado del Jordán. Y a eso se le llamaba gadareno. Entonces esos fueron los primeros en caer en idolatría y en verse afectados por la influencia de las naciones paganas. Y esos fueron los primeros en afectarse y enfermarse y recoger las maldiciones espirituales que las otras naciones tenían alrededor de Israel. Entonces. Vemos que cuando aquí en Mateo 4.23 dice que Jesús recorría toda Galilea. De Cápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Vemos que también eran los gadareno a los que traían y a los que él también iba allá a sanarnos y a curarlo. Entonces. La pregunta es. Que viene a continuación. Esta es la pregunta. ¿Por qué había tanta enfermedad y dolencia entre el pueblo? ¿Por qué había tanta enfermedad y dolencia entre el pueblo? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo de que había, de que había tanto enfermo? Se supone que cuando uno está viviendo según la Torah, obedeciendo la Torah, cumpliendo los mandamientos, pues tenés que vivir en total sanidad, en total prosperidad. Pero este no era el caso de Israel en esta época, en este momento de la historia, cuando Yeshua viene. Cuando Yeshua viene, estaba lleno de enfermos y de dolientes y de pobres. Había muchos pobres, muchos menesterosos. Entonces, ¿será que él vino en un momento oportuno de la historia? ¿O se adelantó o se atrasó? Pues sencillamente, creemos que Yeshua vino en el momento oportuno. Cuando Israel se encontraba espiritualmente en su decadencia más grande. Estaba en un pozo profundo. Habían caído. El pueblo había caído en un pozo profundo porque ellos estaban viviendo más por las instrucciones rabínicas. Estamos hablando de los mandamientos expresados en ordenanza que habían creado tanto la escuela de Shammai como la escuela de Gilel. Eso es un estudio aparte. Pero ya el pueblo estaba viviendo más por estos mandamientos de hombres creados por estas dos escuelas más que por la misma Torah. O sea, el pueblo se preocupaba más de obedecer las instrucciones y ordenanzas que estas dos escuelas habían creado más que obedecer justamente a la misma Torah. Entonces, ese desvío que que estaba viviendo Israel en esa época se debía justamente a que ellos se habían apartado de la obediencia de los mandamientos y estaban viviendo más por estas ordenanzas rabínicas. Por eso es que Yeshua en un momento clave que los confronta a los fariseos le dice ustedes han desechado el mandamiento de mi padre por sus mandamientos de hombres. Ahí es que se aplica los mandamientos de hombres. No como nos han enseñado en el otro campamento que la Torah son mandamientos de hombres. no mandamientos de hombres se refiere específicamente a estas este grupo que eran alrededor de 18 mandamientos y ordenanzas que había creado la escuela de Shammai 18 mandamientos nuevos adicionales donde la Torah prohíbe que se le agregue uno solo siquiera porque ella ya era perfecta pero la escuela de Shammai había agregado 18 mandamientos expresados en ordenanza. La escuela de Gilel había agregado otros siete adicionales. Entonces el pueblo estaba más viviendo por estas adiciones que por la Torah pura. Entonces ahí nos preguntamos ¿por qué había tanto enfermo? Mejor dicho ahí nos respondemos ¿por qué había tanto enfermo y tanta dolencia hasta el pueblo? Sencillamente habían puesto más atención en estas ordenanzas que Pablo las llama mandamientos expresados en ordenanza que es lo que Pablo también dice más adelante cuando él es tocado por el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo y él dice al pueblo que todo lo que había aprendido todo el conocimiento y lo que había aprendido lo tenía por basura Pablo no se refería a la Torah Pablo se refería justamente a estos mandamientos y ordenanzas por la que él ya estaba viviendo y cuando él es tocado por el Espíritu Santo él logra quitar la venda de sus ojos y ver que realmente estaba él fuera de la Torah que estaba más viviendo por estas ordenanzas que por la misma Torah por eso dice todo lo que había aprendido lo tengo por basura y él vuelve es justamente al conocimiento y a la práctica de la Torah otra vez y deja estos rudimentos rabínicos y regresa a la Torah a la senda antigua entonces ahí es que nosotros podemos entender cuando Pablo dice que lo tenía por basura entonces nos han enseñado en las en las iglesias de que lo que Pablo tenía por basura era la ley y que la ley ya no servía esto es un una 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 completa falsedad eso está totalmente fuera de contexto totalmente fuera de foco y como no no estudian y no conocen y no entienden el contexto en el que las escrituras fueron escritas pues cualquier disparate es bueno con tal de salir del paso yo quiero que a usted le quede claro esto y a su bienes le dice ustedes han desechado el mandamiento de mi padre cuál es el mandamiento de su padre la Torah por sus mandamientos de hombres clarito le dice pero en cambio cuando llegaba el Shabbat y ellos tenían que leer la Parashah la Torah y pasaban a leer la Torah ahí ellos no podían meter sus mandamientos porque ellos habían creado tenían que leer la Torah tal y cual fue dada Moisés sin ninguna letra ni de más ni de menos y es ahí donde Yeshua muy sabio también aprovecha y le dice a todos los discípulos y a todos los que los oían le dice hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen porque ellos dicen una cosa y hacen otra qué es lo que ellos dicen o qué es lo que ellos decían decían la Torah porque cuando pasaban a leerla en cada Shabbat lo que se lee en la Torah desenrollaban el rollo y leían el capítulo correspondiente a la semana entonces no les queda otra que leer textualmente lo que la Torah decía eso es lo que ellos decían por eso yo les digo hagan lo que ellos dicen o sea lo que ellos leen en otras palabras pero no hagan lo que ellos hacen porque ya cuando tocaba hacer ya hacían otras cosas diferentes ya no hacían lo que la Torah decía hacían lo que ellos habían inventado o lo que ellos le habían agregado a la Torah entonces esto es muy importante entender hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen porque ellos dicen una cosa y hacen otra esto también es importante entenderlo ahí nos damos cuenta que porque el pueblo estaba sufriendo tanta enfermedad y tanta dolencia porque si realmente el pueblo hubiera estado viviendo según la obediencia a la Torah como vivió en la época del rey Salomón y más atrás cuando ellos entraron a conquistar la tierra preventida y vivieron según los mandamientos por más de 400 años el pueblo israel fue la nación más poderosa de la tierra y todos eran prósperos y sanos y no había enfermedad ni dolencia ya no es sino hasta que en la época de Yeshua estos rabinos que ya llevaban como 20 años enseñando todos sus sus inventos entonces sumieron a la nación en una nación de enfermos y pobres cualquiera cualquier comparación con la realidad actual es pura coincidencia siempre se ha tratado de mantener al pueblo enfermo y pobre porque así se lo puede manipular fácilmente entonces personalmente no tengo nada en contra de los rabinos ni de la alajada de los rabinos ni de las escrituras rabínicas ni nada lo que pasa es que en esa época había ciertos intereses que predominaban más que la palabra y algunos de ellos tampoco voy a decir que todos verdad por de hecho los esenios agarran y se van a vivir al desierto a Qumran porque estaban en total desacuerdo con esto con este con la élite gobernante cabe recalcar que era la élite gobernante la que estaban por la que lo que oprimían al pueblo en esa época miles de ellos los esenios todos se fueron a las montañas al desierto a vivir allá porque estaban en total desacuerdo justamente con 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 este con este grupo de fariseos entonces todas las escuelas de pensamiento que había en la época tenían algo de bueno y algo de mal todos tenían algo bueno y algo mal algunos les faltaba otros les sobraba de hecho Yeshua cuando vino los confrontó a cada uno de ellos en la parte que a ellos les faltaba en la parte que estaba mal pero en la parte que ellos estaban bien Yeshua no les dijo nada porque estaban bien sencillamente por eso por ejemplo muchos dicen ¿por qué Yeshua nunca habló del diezmo? ¿por qué iba a hablar del diezmo? era lo mejor que hacían de hecho Yeshua le dijo ustedes diezman el eneldo del comino lamenta el eneldo del comino pero han descuidado lo más importante de la Torah el amor la misericordia y la fe esto era necesario hacer primero sin dejar de hacer lo otro o sea primero era necesario practicar el amor la misericordia y la fe sin dejar lo otro o sea el diezmo y las ofrendas él nunca estaba estuvo en contra del diezmo y las ofrendas simplemente decía que no solo de esa parte debían ocuparse sino que el amor la misericordia y la fe por el huérfano la viuda y el extranjero era en realidad la parte más importante que también eso debían hacerlo ambas cosas debían hacerse pero ellos se enfocaban solamente en la parte del diezmo y de la ofrenda entonces se preocupaban más de sacarle el dinero a la gente que por realmente ayudarlos a que vivan en obediencia para que no sufran es más cuando el pueblo sufre y está enfermo es donde más fácil se lo puede manipular para seguir quitándole todo lo que les queda entonces ¿por qué había tanta enfermedad y tanta dolencia entre el pueblo? sencillo porque ellos estaban viviendo en desobediencia ellos estaban viviendo fuera de la Torah ellos no estaban cumpliendo la Torah como debía ser y voy a leerlo aquí en el Nuevo Testamento eso eso lo tengo vamos a mirar seguimos vemos que en el libro de Deuteronomio en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 nos dice y por haber oído estos decretos y esto ya es de la parasha de esta parasha y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Hashem tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría si ven aquí en el versículo 12 dice guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres ¿cuál pacto? el pacto que ven ustedes en la foto ahí del monte Sinaí cuando se entregaron las dos tablas con el resumen de todos los mandamientos ahí habían diez mandamientos en la tabla pero eso es un resumen de los que son en total entonces ahí se hizo un pacto ahí hizo un pacto del eterno con el pueblo de Israel el pacto decía que si nosotros lo obedecíamos y guardábamos sus mandamientos él iba a cuidar de nosotros en todo así en resumen ustedes me obedecen y yo los bendigo ustedes me desobedecen y caerán en maldición eso es en resumen el pacto entonces por eso dice y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Hashem guardará contigo el pacto o sea si nosotros oímos guardamos y ponemos por obra fíjense que son tres cosas diferentes dice y por haber oído el número uno estos decretos y haberlos guardado tú lo escuchas ese es oír tú lo guardas en tu mente y en tu corazón y dice y puesto por obra lo hace porque no solamente es oír y guardar es hacerlo ponerlo por obra practicarlo por eso Pablo dijo no podemos ser oidores solamente de la Torah sino hacedores Pablo ¿de qué está hablando? está hablando justamente de este preciso capítulo de Deuteronomio en donde él dice no debemos ser solo oidores sino hacedores de la Torah o sea ponerlo por obra quiere decir Pablo está hablando específicamente de este versículo 12 dice y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra fíjense las bendiciones empieza por bendecirá el fruto de tu vientre te pregunto yo el fruto de tu vientre está totalmente bendecido como deseamos que esté nuestros hijos están totalmente bendecidos como deseamos que esté en todas las áreas en el área de salud en el área física en el área espiritual la triple bendición ¿la tienen? no solamente debemos conformarnos con una de ellas debemos buscar las tres bendiciones para nuestros hijos si nuestros hijos no están gozando ahora mismo de la triple bendición es que estamos fuera de pacto y por eso el eterno dice que si nosotros oímos guardamos y ponemos por obra sus mandamientos bendecirá el fruto de nuestro vientre ¿por qué el fruto de nuestro vientre no está bendecido entonces? porque no estamos poniendo por obra sus mandamientos así de simple no hay que buscarle la quinta pata al gato no hay más la Torah es tan simple que dice obedécela y serás bendecido desvíate y serás maldecido no hay más no hay donde perderse no hay que ser un ingeniero para entender esto es simple no las quieren complicar y embolatarnos para enredarnos y sacarnos todo lo que puedan no hermano no se deje es sencillo usted preocúpese de conocer la Torah sus mandamientos usted tiene que estudiar los 613 mandamientos no todos no todos le aplican a usted no todos son muy en realidad son muy pocos los que nos aplican pero debemos conocerlos porque son las leyes del reino son las reglas por las que debemos vivir es es la constitución del reino y así así y así como aquí en Estados Unidos donde sea que usted vive en el momento que rompemos una ley nos cae la policía y nos llevan ante el juez de la misma manera las leyes del eterno siguen vigentes muchas de ellas están ahora mismo en stand by porque no hay templo porque las condiciones muchas condiciones no están dadas para que se cumplan pero las demás si siguen vigentes y a medida que las seguimos rompiendo siguen cayendo consecuencias negativas contra nosotros la prueba más grande es por qué nos pasan cosas malas dice por qué le pasan cosas malas a la gente buena yo he escuchado por ahí que alguien escribió un libro con ese título por qué le pasan cosas malas a la gente buena y escriben una serie de cosas que no tienen nada que ver sencillamente las cosas malas le pasan a la gente buena y a los malos también no solo los buenos les pasan porque no están siguiendo los mandamientos del eterno las leyes de Dios como él las pide entonces al no estar siguiéndolas como deben ser seguidas las estamos infringiendo y cada infracción trae consecuencias entonces nos viene y por lo tanto la lista de cosas negativas que nos pasan que nos han pasado toda la vida y nos siguen pasando no paran por qué no se detienen por qué no para ya hasta cuándo dice Dios mío hasta cuándo voy a seguir soportando hasta cuándo me van a seguir pasando cosas malas sencillos hasta que vos obedezcas y volvás al camino a la obediencia a la Torah de los mandamientos ahí y ahí ese es el punto del tema del estudio ya tocamos fondo o todavía necesitamos que nos sigan pasando más cosas para que nosotros entendamos y recapacitemos y nos demos cuenta que sólo con la obediencia al eterno y a su mandamiento es que logramos la bendición nosotros tenemos diferentes niveles de profundidad el pozo de cada uno de nosotros es diferente cada uno tenemos una profundidad diferente unos muy profundos otros medios otros muy muy poco profundos entonces vemos que aquellas personas que ya están caminando en obediencia al eterno pues ya tocaron fondo y por eso estamos ahí yo me considero uno de ellos yo toqué fondo yo tuve que llegar a lo más bajo de a lo más profundo y tocar fondo para que darme cuenta de que ya no podía seguir haciéndole la guerra al eterno un día dije no más no más ya no basta ya sé que no le voy a poder ganar por ningún lado en vano es que yo siga resistiéndome mejor cambio la estrategia y me vuelvo un aliado de él y cuando eso hice las cosas empezaron a mejorar en mi vida tremendamente sustancialmente a tal punto de que no me imagino y que el eterno no me lo permita que lo ruegue yo volver a caer en el pozo porque yo sé que es estar allá abajo y no pienso volver ahí pero también sé cuál es la herramienta necesaria para no volver a caer ahí se llama obediencia un pastor estaba escribiendo en el facebook otro día un artículo y decía porque la oración es poderosa porque la oración todo lo que tú necesitas es orar y la verdad que ya me cansé de ver cómo siguen manipulando la palabra por mucho tiempo me he callado y no les he contestado pero ya me cansé y le contesté y le puse un comentario y le dije qué pena pero la oración no es suficiente la oración para que sea poderosa tiene que ir acompañada de obediencia la obediencia es la que hace que tu oración sea poderosa porque de dónde han sacado ello eso está en la biblia sí cierto está en la biblia dice la oración es poderosa pero eso lo escribieron judíos ellos generalmente son obedientes entonces la oración del justo puede mucho dice cuál es el justo según el contexto hebreo aquel que obedece las leyes de dios la tora los mandamientos entonces entonces ahí es donde entra en contexto esta frase que la oración del obediente puede mucho entonces la oración es buena sí es buena pero es mejor cuando va acompañada de obediencia te aseguro que ahí es donde surge el verdadero efecto porque a un hijo obediente un hijo obediente y que encima sabe pedirle a su padre las cosas con total seguridad que el padre se los va a dar pero por más que el hijo adorne su petición con palabras bonitas si él no obedece a su padre no creo que le vayan a dar lo que él pide es difícil entonces por eso es que debemos entender que la obediencia es la que hace que la oración tenga efecto vuélvete obediente a la tora vuélvete obediente aprende tienes que conocer los mandamientos para poder para poder evitar caer en pecado nuevamente porque que es pecado la tora dice sencillamente que pecado es la transgresión de la ley porque todo aquel que transgrede la ley ha cometido pecado sencillo cuál es la ley los mandamientos los 613 mandamientos de los cuales no todos te aplican lo repito porque son son muy audaces para agarrarse de 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 este de este punto dicen 613 mandamientos le dicen la gente al pueblo los predicadores eso es demasiado que nadie puede cumplir eso que bueno obviamente eso es cierto nadie lo puede cumplir porque no todos te aplican a ti tú no puedes cumplir mandamientos que son para el templo que son para los sacerdotes que son para los levitas que son para las mujeres que son para los niños tú no puedes cumplir eso tú solo cumples lo que te aplican a ti pero tú debes conocerlo para no caer en ellos y no dejar que tu familia caiga en ellos también por eso es que debes conocerlo entonces cuando tú conoces los mandamientos los estudias los aprendes los tienes a mano tú inmediatamente ya sabes detectar cuando estás cometiendo un pecado porque tú dices oh la Torah dice esto y ya inmediatamente tú corriges tu caminar entonces todo se trata de aprender de conocer los mandamientos para evitar su quebrantamiento seguimos de hecho estaba yo en Nueva York hace un par de semanas atrás en un seminario de finanzas y cuando le tocó la disertación a un auditor que nos estaba enseñando la parte impositiva de los bienes raíces él dijo que que el código el código civil de los Estados Unidos tiene alrededor de dos millones de leyes o sea diez cuántas de la salud tiene más de dos millones y medio dos mil más de dos millones de leyes pero imagínense y nadie se queja de eso cuando tú estás ciudadano americano tú juras obedecer la constitución y todas las leyes que ella tiene y tú no le dices yo no 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 yo voy a obedecer nomás las que yo quiera si tú le dices eso te sacan a patadas y no juras tú tienes que decir ok y jura y tú comprometes a obedecer todo pues la Torah es lo mismo tú no puedes escoger qué obedecer y qué no obedecer tú lo obedeces todo o no obedeces nada así de simple no hay media tinta tú no puedes decir que sí y que no seguimos leyendo versículo 14 dice bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tu ganado y quitará el eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren o sea tú quieres estar sano la obediencia a los mandamientos te da sanidad por eso es que el pueblo andaba en toda sanidad y toda valencia por eso Yeshua viene en el momento oportuno y Yeshua vino y dijo pobre pueblo ya no aguanta más ya aquí no aguanta más ya esto no hay no hay quien lo soporte enfermos y pobres abundaban abundaban sobreabundaban en esa época y no era así cuando Salomón gobernaba y antes de la era de Salomón también desde que Josué tomó la tierra prometida hasta Salomón Israel gozó de una prosperidad impresionante no habían pobres ni enfermos porque vivían obedeciéndola entonces tú que quieres seguir enfermo los que están enfermos tú quieres que tus hijos sigan vagando por ahí por el mundo y sin apegarse a la Torah a los mandamientos o tú quieres vivir en sanidad en bendición integral que tu tu salud tu finanza y tu familia todos estén bien obviamente ahí es donde apuntamos todos y ahí es donde vamos eso solo se logra con la obediencia dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy es el versículo 8 capítulo 8 1 dice cuidaréis de poner todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis o dice para que muráis para que viváis para que ponemos por obra o sea acuérdense oír guardar poner por obra son las tres cosas entonces dice guardaréis no dice de oír dice de poner por obra todo mandamiento que te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Hashem prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Dios en estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos ahí está para probarte él nos está probando estamos pasando por el desierto porque nos está probando dice para saber lo que había en tu corazón no era que él no lo sabía porque él conoce nuestros corazones para saber lo que había en tu corazón en otras palabras es para que tú te des cuenta de lo que hay en tu propio corazón porque ni nosotros lo sabemos no es que él no lo sepa no es que él necesitaba saber que había él ya lo sabía pero él nos hacía pasar por esto para que nosotros nos demos cuenta lo que hay en nuestro corazón y dice si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre otra vez palabras de Yeshua que Yeshua dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿de dónde lo sacó Yeshua esto? de aquí Yeshua no se inventó nada ¿qué dijo Yeshua? no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí está Deuteronomio 8 versículo 3 no solo de pan vivirá el hombre de aquí lo tomó Yeshua nuestro Mesías no se inventó nada todo lo tomaba él de la Torah lo que pasa es que como no conocemos la Torah no podemos darnos cuenta de dónde él sacaba todo lo que decía impresionante ¿verdad? versículo 5 reconoce así mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Hashem tu Dios te castiga así como tus hijos están desviados de tu obediencia como padre que tú eres es porque tú también estás desviado de la obediencia a Hashem el Eterno es sencillo nosotros somos hijos del Eterno pero también somos padres de nuestros hijos entonces así como tenemos la misma relación directamente proporcional que nosotros tenemos con Hashem es la que nuestros hijos tienen con nosotros si nosotros no estamos a tono con él nuestros hijos no están a tono con nosotros entonces como nosotros podemos saber si realmente estamos caminando por la senda correcta veamos el comportamiento de nuestros hijos si nuestros hijos nos siguen y nos admiran y nos respetan es porque nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro padre si no lo estamos haciendo ahí está la respuesta versículo 6 guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Elohim andando en sus caminos y temiéndole ¿cómo se guardan los mandamientos? andando en sus caminos y temiéndole porque Hashem tu Elohim te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides y higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre para que vean toda la provisión toda absolutamente toda la provisión que nosotros necesitamos el eterno la tiene para nosotros solo depende de nuestra obediencia versículo 11 dice cuídate de no olvidarte de Hashem tu Elohim para cumplir sus mandamientos su decreto y sus estatutos que Dios te ordenó hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Hashem tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre cuántas personas nosotros no conocemos orgullosas del dinero que han hecho orgullosas de todo lo que han logrado construir creen que por su brazo fuerte creen que es mérito de ellos creen que por la astucia de ellos creen que por lo valiente que son no todo eso lo hemos conseguido porque el eterno no nos ha permitido pero también nos dice que no se enorgullezca tu corazón no te olvides que el es el que te hace conseguir todo lo que has conseguido pero así mismo como el es el que te ayudó a conseguirlo todo también él puede hacer que tú lo pierdas todo miles de casos se han visto millones de casos se han visto no creas que todo lo ganado está seguro el eterno puede hacer así un movimiento de dedos y todo lo que hemos conseguido se puede ir al tacho y volver al punto cero otra vez por eso debemos ser agradecidos con todo lo que nos da y no olvidarnos nunca de que todo lo que nosotros conseguimos todo lo que nos llega toda bendición que nos llega es porque él lo permite continuamos y diga en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza eso es muy peligroso decir en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza si no acuérdate de Hashem porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegar es olvidarte de Hashem y anduvieres en pos de dioses ajenos dioses ajenos es todo aquello que le quita la gloria al eterno todo todo lo que tú pones en primer lugar antes que al eterno son dioses ajenos no solo son muñequitos de plata y de oro de cera de madera no no solamente es eso dioses ajenos son todo aquello que tú pones antes que al eterno tú no centras tu vida primero y lo pones a él como el centro y a sus convocaciones sagradas como el centro de tu vida tú estás poniendo dioses ajenos antes que a él dice y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis eso está fuerte como las naciones que ajen destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de ajen vuestro elogín terminamos hermano con esta famosa frase del apóstol Pablo que dice en romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ajen agradable y perfecta habla de la renovación de vuestro entendimiento eso significa que nuestro entendimiento en esta época en este momento de la historia está alterado no tenemos un entendimiento claro de la escritura nuestro entendimiento está alterado ha sido modificado ha sido adulterado por eso es que actuamos de manera diferente por eso dice Pablo que no nos conformemos a esto o sea no te adaptes al sistema del mundo y eso aplica para todas las épocas porque la Torah es la misma para todas las épocas entonces de todas las épocas la gente debe someterse a la Torah a la obediencia a la Torah en todas las épocas y en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros no debemos adaptarnos por eso es que vemos que hay muchas cosas que se hacen hoy día y la gente dice no eso es normal es normal o es común yo diría que es común no normal es común porque todo el mundo lo está haciendo pero no es normal porque esa no es la actitud correcta que uno debe tener según lo que la Torah te manda hacer entonces no todo lo que tú ves hacer a la gente está bien de hecho hay que huir de lo que las multitudes hacen porque generalmente están equivocadas no nos conformemos a este siglo por eso dice que nosotros debemos comparar todo llevarlo dice sujeto al pensamiento a Cristo que quiere decir ese versículo que todos debemos sujetarlo a Cristo porque él obedecía a la Torah y él todo lo comparaba con la Torah ese versículo nos está diciendo que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la Torah y compararlo con lo que la Torah dice cuando a ti te llegan pensamientos tú debes compararlo y qué opina qué dice la Torah de esto cuál es la posición de la Torah frente a esta situación y tú la debes comparar y esa comparación solo la puedes lograr cuando tú conoces los mandamientos cuando tú conoces la Torah ahí es que puedes comparar la Torah es nuestro nuestro guía nuestro ayo la Torah es aquello que nosotros debemos tener a la mano siempre con la que debemos comparar todo lo que llega todo lo que nos llega constantemente diariamente todo el tiempo nos llegan cosas actitudes pensamientos y nosotros debemos compararla qué dice la Torah con esto qué dice respecto a esto está bien y la Torah nos guiará por eso dice el salmista la ampara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino el salmo la ampara es a mis pies tu palabra cuál es su palabra la Torah la ampara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la Torah es la única que nos alumbra el camino correcto hay miles de caminos pero el camino correcto solo es aquel que está alumbrado por la Torah y ese es por el cual debemos transitar entonces hermanos nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser buena agradable y perfecta si tu vida no es buena agradable y perfecta es porque estamos caminando fuera de los mandamientos amigos hermanos esto ha sido todo por hoy espero que este corte y pequeño estudio les haya hecho reflexionar un poco y ya sabemos caminemos en la obediencia en los mandamientos no se trata hermanos de religión sino se trata de recuperar lo que se había perdido la cultura del rey Shabbat Shalom no se trata no se trata